5 Angry Birds captados en cámara Angry Birds es un videojuego de habilidad muy famoso donde tenemos que lanzar una serie de pájaros sin alas y destruir todo lo que encontremos a nuestro paso y claro luchar contra los malvados cerditos el juego se lanzó por primera vez para dispositivos móviles pero tanto fue la popularidad de este y de sus personajes que se han creado series animadas películas donde se pudo conocer más acerca de estos adorables pájaros que poseían diferentes habilidades y poderes excepto el amargado y renegón red más conocido como el CJS que era la única ave que no poseía ningún poder además en el año 2012 esta aplicación fue la más popular con más de mil millones de descargas con el paso de los años muchas personas aseguran haber captado a estos personajes en la vida real es por eso que hoy veremos 5 Angry Birds captados y vistos en la vida real número 5 en el país de Tailandia un joven granjero se levantó muy temprano para llevar a pastear a su ganado a una zona alejada de su comunidad aprovechando que sus animales se encontraban comiendo el pasto el joven se sentó en un morro de arena para tomar un pequeño descanso y vigilar su rebaño desde lo más alto cuando de pronto escucha un ruido muy fuerte parecido a un golpe asustado voltea rápidamente y grande fue su sorpresa cuando al acercar se encuentra tirado a una especie de ave aunque con una apariencia muy extraña pues esta no tenía alas pero en cuestión de segundos el joven fue bombardeado por una lluvia de pájaros caían de todos lados y todos eran de diferentes colores incluso fue atacado por un pájaro bomba al salir de su asombro intentó esquivar todos los pájaros que pudo haciendo diferentes maniobras al filtrarse las imágenes las personas estaban seguras que se trataban de los pájaros sin alas de Angry Birds Red, Choc, Terrence y Hal el pájaro Boomerang en la vida real cada una de las muertes ¡Gracias! ¡Gracias! Número 4. Saúl. Es un hombre de 25 años super fanático del videojuego de celular Angry Birds, con el que se entretuvo durante toda su infancia hasta que un día se encontraba visitando una feria local junto a su novia, mientras admiraban los puestos de conveniencia, logró avistar en uno de los pequeños puestos, en un rincón la colección de juguetes de Angry Birds. Así que no dudó ni un segundo y los compró todos, sin saber que más tarde se arrepentiría de esa decisión. Pues desde el día que compró su peluche del CJ's Red, cosas muy extrañas y perturbadoras comenzaron a suceder dentro de su casa, preocupado por sus amadas mascotas, instaló cámaras de seguridad, ya que éstas se quedaban todo el día solas en su hogar, pues el hombre trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Al revisar las imágenes se llevó el susto de su vida, pues se puede ver claramente como todos sus juguetes se movían por toda su casa, como si tuvieran vida propia, pero eso no era lo más inquietante, pues al parecer sus hijos perrunos ya se habían acostumbrado a la presencia de estos pájaros sin alas, pues lucen muy tranquilos, e inclusive se puede ver cómo juegan con ellos. Número 3 Luego de haber pasado varias horas jugando el videojuego de Angry Birds en el móvil de su mamá, un menor decidió que ya era tiempo de parar y dejar el teléfono celular, pues ya veía a estos personajes en todos lados, así que fue a la cocina y empezó a prepararse su desayuno, y mientras se encontraba comiendo su delicioso y nutritivo cereal con leche, estaba siendo vigilado por unos cerditos de color verde. Cuando de pronto su teléfono móvil comenzó a sonar, advirtiendo que los enemigos estaban cerca, al inicio decidió no hacer caso a la alerta, hasta que se empiezan a escuchar unos ruidos muy extraños sobre el tejado de su casa. Tanto eran los sonidos de golpes, que salió corriendo a su patio a averiguar de qué se trataba, y grande fue su sorpresa, cuando vio a los malvados cerditos de su videojuego sobre el techo de su casa, al salir del asombro, se encerró dentro de su hogar y llamó a su madre. Muy sabio de tu parte amigo, ten por seguro que Bartolito haría lo mismo. Número 2. Un grupo de amigos se encontraban en la carretera, rumbo a una convención de Comic Coms, que se iba a llevar a cabo en el estado vecino, los jóvenes estaban tan emocionados y felices, que iban cantando dentro de su auto, pero para su mala suerte a mitad de camino su auto se descompone, y al no tener las herramientas necesarias para repararlo, deciden caminar en búsqueda de ayuda, es así como llegan a un parque solitario, y el ver una copia muy pero muy parecida al videojuego de Angry Birds, que se animaron a jugar. Pero la escena de diversión y risas cambió en cuestión de segundos, pues de la nada aparecieron unas extrañas criaturas que ellos conocían muy bien, los malvados cerditos verdes, que empezaron a atacarlos, sin saber qué hacer, unos pájaros sin alas, aparecen frente a ellos, en ese momento los jóvenes entendieron que estaban dentro del videojuego de Angry Birds, en la vida real. Luego de este aterrador encuentro, los jóvenes no sabían qué creer. Número 1 Un joven asegura que no lleva una vida normal, pues desde hace 5 años atrás su vida cambió por completo, cuando se mudó a una casa cercana a su universidad, y tuvo como compañeros de habitación a red, Bomb, y el líder de los cerditos Leonard, y toda su manada. Y para demostrar que todo lo que dice es verdad, nos muestra esta divertida recopilación, de los momentos más divertidos de la convivencia, donde muestra cómo es su día a día en compañía de estos personajes, pues no lo dejan solo ni un segundo, ni cuando éste se encuentra en una cita. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!